Dolores Hidalgo. Guanajuato. Cada mañana cuando el sol sale por el horizonte, ilumina a su paso las calles llenas de hermosura y elegancia colonial que distinguen a Dolores Hidalgo. Entre sus vías y callejones encontrarás la magia de la historia de México. Este pueblo mágico es reconocido como el crisol de la independencia. Por ello no es raro enterarse que resguarda sus secretos, como la catedral, ese testigo silencio que pudo capturar en sus muros el sonido de la voz del cura Miguel Hidalgo, cuando dio el grito de independencia. Y mientras paseas por este encantador y pintoresco pueblo, sus museos y monumentos te contarán la historia de México, transportándote a un mundo lleno de traducciones. Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional.